¡Está rodeada tu cosa! Los uniformados atendieron la solicitud y a través de un cerco virtual localizaron la unidad que iba a exceso de velocidad. Cuando intentaron marcarle el alto, el chofer ignoró las indicaciones y aceleró la marcha, situación que derivó en varios disparos por parte de los policías municipales para intentar detenerla, pero sin éxito. Con el apoyo del Centro de Control y Comando C2 Norte, realizaron los cortes de circulación necesarios a la altura de Avenida Francisco del Paso y Troncoso y la calle Lorenzo Boturini, Colonia Jardín Balbuena. Sin embargo, fue hasta llegar a Calzada de Tlalpan a la altura de Metro Nativitas cuando el camión detuvo la marcha. Luego de realizar un cruce de información, se pudo saber que el tráiler realmente no cuenta con reporte de robo. No obstante, el operador de 27 años de edad fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Asimismo, dos policías municipales junto con un arma de fuego también fueron puestos a disposición de la autoridad. Porque derivado de los disparos que realizaron, un hombre presentó una lesión por impacto de arma de fuego en la rodilla y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.